Las latas de Milo traen un contenido conecto Milo capturó los deportes más extremos en los fabulosos Extreme Cups Ahora toma la magnética X-Ball y atrápalos tú Una colección metálica de 48 deportes con premios instantáneos de Skates, Freestyle y Snowboards Pégate a la promoción Extreme Cups de Milo y llega hasta el extremo